Nuevamente a tu espacio, blusas casuales, blusas sencillas, colores bonitos, blusas para gorditas, blusas estampadas, blusas con detalle en la cintura, muy casuales, blusas ovaladas. En fin, viene de toda clase de blusas en este video, esperando que lo disfrutes, que sea de tu agrado, muy linda la verdad. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado cuando utilizamos blusas estampadas o de cuadros, ya que esas blusas, si son bastante estampado o viene toda estampada, no podemos utilizar accesorios que no sean adecuados. Ya en otro video ya hemos hablado de esos, hermosas, espero que ya lo hayamos aprendido. Hagamos las combinaciones que nos queden bien favorables a nosotros, porque a veces nosotros podemos hacer unas combinaciones, pero no son favorables para nuestra persona. Entonces, es allí donde nosotros vamos a luchar por hacer nuestras combinaciones perfectas para nosotras mismas. Blusas 2021, blusas bonitas, blusas elegantes, blusas casuales, blusas en tendencia. Espero que te gusten. Silvana y Más te trae video todos los días. Si llegas hasta el final del video, espero que lo compartas. Dale like si te gustó. Comenta si te gustó también, hermosa. Acuérdense que este espacio es para que aprendamos todas juntas cómo podemos vestirnos. Las maxi blusas, los shorts, están muy bonitos, la verdad. Aprendámonos a vestirnos con estas ideas fabulosas. Acá recordándoles que siempre les doy ideas de cómo podemos vestirnos este año 2021. Hermosas bendiciones y conmigo será dentro de un instante, ya que este canal siempre les trae video y siempre les trae sugerencias para que nos podamos vestir el día a día. Bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente video. Blusas casuales, bonitas, en moda y en tendencia 2021. Suscríbanse totalmente gratis.